It's hard to breathe, but that's alright Bienvenidos al canal de Adictos a la Spinball amigos Esta vez vamos a llevar a cabo una apuesta de 450 pesos Vamos a jugar al máximo ya que venimos con el optimismo de llevarnos una bandera de las grandes amigos Ya sea sandías, estrellas, los 7 o también las coronitas amigos Como de que no, vamos a ver como anda la máquina, si no se va a apretar, si no le han ganado Pero pues ese bonus de 5000 nos ha movido Así que puede que si nos regale algo amigos Nos regaló ahí una sandía Vamos a darle, vamos a tratar de ser un poquito más calmaditos amigos Aunque se hagan un poquito a lo largo los videos Pero es que la neta por ejemplo, ahí es lo que ya me empieza a hacer encabronar De que empieza a hacer sus escaladas Empezar a entrar donde quiere porque la neta se las tratas de medir y te las mueve amigos Ahí estaba bien ya la 8 para poder aventarla aquí en la 5 pero Pero está cañón que la máquina nos vaya a dejar ganar obviamente amigos También Se aprieta obviamente Vamos a ver Salió de la 8 Es que ya corremos mucho riesgo aquí por Por las que están prendidas, ya no nos va a dejar comprar ni una Ah también ese bonus era de la campanita No más, se está saliendo de todas No, ya ahí ya no conviene Vámonos con otro jueguito amigos Ahora traemos 450 varotes Voy a mandar algunos saludos Un saludo a ReyDB A Luis117 A Ángel Mares A Saúl Ventura A Jorca Nicolás Y a Álvaro España Un saludo a todos ellos Ya sabes que si eres nuevo en el canal Por favor suscríbete y activa la campanita de notificaciones Para que YouTube te notifique cuando suba nuevo video Y claro que si, automáticamente YouTube te va a notificar Y claro que si, regálame tu like Y tu suscripción Ya que con eso me motivas a que siga subiendo Contenido amigos Vamos a darle Pues la neta se está moviendo bien cabrón Vieron O sea, que onda con eso Ah que entrar esa 2 estaría buenísima Buenísima Vamos a ver, es la 4 y las 2 del medio del bonus Sacos, se regresó hasta la 6 No mames que hasta allá Se fue hasta la 16 No mames, ya ni Por eso también las trato de aventar antes amigos Antes de que se acabe el tiempo Para ver si si va a caer o así no para qué Vamos a ver No mames, para una cerecita Se pasa de lanza, no Pues vamos a ver Esa 1 es la que se está metiendo demasiado Hasta que vino a beneficiar Uh, que buena estaría la 2 Pero Lástima que ya no deja Pues comprar las otras amigos Vamos a ver Ya regaló 3 números Les digo que de repente Empieza a regalar muchos números O también las banderas Pero luego no se quiere dejar Vamos a ver Nos regaló Una coronita Vamos a darle Déjala bajar Vamos a jalarle amigos Porque si no Nos vaya a chingar La neta Ahí está No manches Ya estaba la 14 No mames Para que me hicieras eso Te pudiste ir hasta allá Sácatela No mames No mames Y todavía podíamos haber sacado Las pinches manzanitas Y no dejar a comprar La neta, la neta Yo quiero sacar el bonus A esta máquina amigos Por eso le sigo dando Y dando Jugando en esta máquina Porque La neta Tiene que soltarla El que la tiene que soltar La tiene que soltar Vamos a ver Cuál se arma con esto Entrar esa 14 Sería la buena Ay no mames Se salió amigos Ustedes lo vieron en cámara Ya por lo menos Vamos a ver No mames Uy Se metió la 7 Amigos La neta Ahora ya no sé Ni para dónde aventarla Si entra la 14 Nos llevamos las 2 Amigos No mames Casi se la comí Ahí abajo amigos La pinche 16 No mames Bueno Por lo menos Amigos Por lo menos Las campanitas Ahí Buenísima amigos Ya es buen premio La neta Ya llevamos una feria Vamos a darle otra vez Amigos No Esta era la buena Ustedes vieron amigos Como nada más dio vuelta Y se salió Ya sabía que le íbamos a sacar Yo creo que un premio grande Por eso amigos Dale Son los limones con Las estrellitas Buenísima Ahí Esta es bonita Vamos a ver Vamos a ver Todavía la 8 Nos sirve Y pues también La 5 Amigos Ojalá que caiga Esa 8 Para que nos las deje Acá arriba No mames Todavía la podemos sacar Amigos Si cae la 8 La 5 La 15 Todavía Ya aseguramos Los limoncitos No mames Se fue hasta allá Bueno por lo menos Es un buen premio Amigos Ya saben Dejen su like Cabrón Ya métete ya La neta Bienísima Están saliendo Los premios Chidos Amigos Ahí vamos 900 Ahí amigos Ya llevamos Los doble Pero todavía Le vamos a seguir dando Para no dejar Tan corto el video Ya que me han dicho Que la neta Quieren los videos Que sean largos No mames Era un 7 Chinga No las dejas allá Ahora sí Que se meta Ese 1 Que siempre Nos está fregando Amigos Chinga Madre Y ahora se fue Al pinche 9 Métete Ahora sí Y ahí va Para el 1 Y ahí va Para el 1 Me parece Que lo ando Llamando Nada más Que se me hace Que se va A apretar Ay Esa bonus También era buena No mames Ese no Saco Hasta que horas Viene a caer Amigos No mames Bueno Pues vámonos Con otro juego Ya ni para qué Arrepentirnos La neta Ya me hubiera ido Porque ya había Logrado lo doble Amigos Esa es siempre Mi meta De hecho Trato de siempre Nada más duplicar Y me retiro Vamos a ver Nos regaló Un 7 No mames Que pedo No se quiere Meter allá No chingues Son dos manzanas No ya está cabrón Eso Venga Venga Tu madre Pinche De nuevo Ay Como todavía Me dice Que me la voy a Comprar No mames Bien No mames No mames Voy a pinche Cereza No mames Sacate la chingada Vamos a ver Amigos Últimos Saludos Claro que sí Ya para despedir El video Ya la neta Después de este juego Ya la neta No voy a comprarle Nada Porque si no Se va a llevar Todo lo demás Un saludo A Arty89 A María Rayo A Bran Martínez A William Monroy A Alex García Y a Donovan Ronaldo Un saludo A todos ellos Amigos Mira Mira Ese Pinche uno Y ahora sí Ya se viene a meter No te vayas a meter Tú Pinche seis Vas a venir A completarla Pues ya me estás Haciendo dudar Para comprártela No Si es que cae Pues vamos a tener Que comprársela Amigos Ahí en la nueve En la tres Vamos a ver O es la dieciséis Ojalá y caiga Casi Casi bota También ahí En la dieciséis Ay no mames Otra vez No mames No mames En la Perra cuatro Ojalá y caiga Pues ni modo Como arriesguer Pues ahora tengo Que seguirla Amigo Ya me bajó Más Tres veces Pasó por la dieciséis Donde ya se iba a meter No mames La neta Ya no va a querer Dar nada Ahora no se quiere Meter ni una Bueno ya se metió Ahí la Uff Está buenísima Esa Esa seis Amigos No mames No mames No mames Si se va hasta ahí abajo No la chingue La neta No quiero que me pongan Más números Porque La neta Me desmadran También los juegos A la vez Nada más Me voy a tener que apagar Y prenderla Amigos A ver Si así todavía da Ah la neta Ya me aguitó Pinche máquina Ahí íbamos ganando Y ya Nos está dando Una bailada No mames Una bailada De las buenas Amigos No mames Ya estaba En la pinche Cuatro No mames Ya con esa Mi va No se Cuidara No mames Para tus pinches Cerezas Tanto Tanto Que ya me quitaste Uy amigos Se está armando El bonus Vamos a ver Amigos Vamos a comprarla Por uno Pues son las cerezas Manzanas Y Todavía Las sandías Vamos a ver Cuál cae Amigos No mames La seis Primera vez Que ni la neta Ni me alegro De haber ganado Esa No mames Que mamada Les digo Que de repente Las máquinas Como que Se aprietan Su palanca Amigos Saben Cuando ya Vas por Un gran Premio Y Automáticamente No se Si se Se activan O no se Que Que anda Con esas Cosas No mames Que pedo Va con todo ahí Pues vamos a ver Esa Calga Se No mames Ni en esta Se quedó Mínimo No La neta Pinche Máquinas Son malditas Que pedo Con eso Chinga Tu madre Se ver Hasta la quince Ya ni pedo La neta Voy a seguir Dándole Hasta sacarle Un buen Premio Ni modo Ya aunque Salga El video Largo Amigos Vamos a ver Esas Manzanas No mames Tienes Acabo de Cantar Te pasas De lanza No Chingues Ya no Ya no Me des Muchos Números No Me desmadra Los juegos Vamos a ver Yo creo Que si le gano A estas Campanitas Amigos Me retiro Les digo Pinche Máquinas Aprieto Chinga Toma de Uno La neta Que la Madre Son Chingaderas La neta Todavía Se sale De acá No Mames Ya estaba En la Dos Que se Pasa De lanza Vamos A ver Están Armando Las Asiles Uy Yo pensé Que iba A botar Ahí La La Catorce Amigos Bueno Buenísima Por lo menos Ya esas Pinches Azules Amigos Nos han Hecho El paro La Neta Bueno Amigos Yo la Neta Creo Que me Voy A retirar Ya Son 700 Varos Empezamos Con 450 Y Pues La Neta Vámonos Son 255 Que nos Llevamos Amigos De Ganancias Ya Saben Dejen Su Like Y Que suene Amigos Vámonos No Mames Jugar Estas Madres Hasta Canso Amigos Estas Pinches Maquinitas Pero Que La Hacemos Amigos Cuando Andamos Necesitados De Lana Pues Venimos Hasta Jugar Estas Madres Y Luego A veces También Me He A Trabajar Por Lo Mismo De Jugar Las Máquinas La Neta Es Que A Vez Si Llego A Ganar Pues Bastante Lana Más De Lo Que Te Ganas En La Chamba Y Dándote Una Madriza La Meta Pues Vamos A Ver Amigos Mientras Va Apagando La Máquina Les Voy Mostrando Las Ganancias Claro Que Si Máquina Máquina Ya Se Toraron Las Máquina De Novo Vamos A Cobrar Otra Vez Ya Más Me Está Haciendo Lo Mismo La Máquina Siempre Que Ya Les Voy A Grabar El Dinero Amigos Bueno Ahora Si Les Muestro Las Ganancias Amigos Y Bueno Como Pueden Ver La Máquina Ya Va A Pagar Amigos Ya Saben Si Están Nuevos En El Canal Por Favor Suscríbase Y Activen La Campanita De Notificaciones Para Que Youtube Les Notifiquen Cuando Suba Nuevo Video Y Nos Vemos Hasta El Siguiente Video Amigos Ya Saben Dejen Su Like Máquinas De Cinco Barotes Amigos A Huevo Si Nos Acabo De Pagar Amigos Nos Vemos